Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa de José Antonio Encinas. Bienvenidos a la continuación de nuestro taller de computación con el trabajo que hemos estado realizando la semana pasada. Por el momento, quiero felicitarles porque he recibido sus operaciones, las fotos que le han tomado a la resolución y me alegra saber que la mayoría ha podido alcanzar lo que se pedía, resolver estos ejercicios que he contado solamente en la suma y resta de operaciones simples, sencillas que ustedes ya conocían. Así que felicidades a todos y cada uno de ustedes. Ahora, juntamente con las soluciones que ustedes han podido enviar, ya podemos completar este trabajito. Pero vamos a hacerlo de una manera distinta. No vamos a colocar, miren, para hacer un pequeño recuento de la semana pasada, nosotros lo que hicimos fue colocar nuestro título, ¿no? Operaciones matemáticas. Presten atención a la pantallita. Después, lo que hemos hecho es dividir en dos secciones, ¿no? Primero las operaciones de suma y después las operaciones de resta. Hemos tomado en cuenta cuatro operaciones matemáticas para cada una de estas operaciones, ¿no? En este caso, suma y resta. Entonces, ya está. Lo que nos toca ahora es colocar el resultado. Pero, pero, hay dos maneras de hacerlo. La primera es colocando el número de frente. ¿Cómo es eso, profesor? Miren, yo llevo mi mouse a el recuadro en donde, en este caso, la celda en donde se va a colocar el resultado de la operación. Y yo puedo, utilizando mi teclado, colocar aquí la suma, ¿no? En este caso, ¿cuánto salía? ¿Cuál era el resultado? En este caso es 265 salía, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto, ¿no? Ese es el resultado de la suma de 125 más 140. El resultado es 265. Pero, lo que yo he hecho es colocar directamente los números, ¿no? ¿Qué pasaría si yo cambiara este número en la segunda operación por el 100? ¿Qué tal si le quito el 40 y solamente coloco 100? ¿El resultado seguiría siendo 265? No, ¿verdad? El resultado sería ya también 125 más 100. ¿Cuánto es? 225, ¿no? Entonces, el resultado tendría que cambiar. Para que no suceda esto, de que cuando yo cambie las operaciones, me siga apareciendo el mismo número y tenga que cada vez estar sumando, sumando, yo les voy a enseñar una manera práctica de resolver operaciones dentro de Excel, ¿sí? Mediante la llamada fórmula. Hay una pequeña fórmula que nosotros podemos colocar en vez de colocar el resultado directamente, de manera que las operaciones se resuelvan automáticamente, sin que tú estés sumando y restando cada número que tengamos dentro de la operación. ¿Cómo se hace esto, profesor? Parece interesante, ¿sí? Ya que nos facilita el resultado, hace que sea más rápido. Entonces, vamos a realizarlo, ¿sí? Comenzando por la primera operación, la misma operación que hemos tomado en cuenta. Hemos dicho que, ¿cuánto es el resultado? 265. Entonces, nos tiene que salir en este recuadro, que es la celda del resultado, 265. Para lo cual, vamos a utilizar la operación para la suma, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula para sumas? Es la siguiente. En nuestro tecladito, vamos a ubicar el símbolo del igual. ¿Sí? Ahí está. Miren, acabo de colocar yo el símbolo del igual. Una vez que termino, ya que esta es una operación de suma, voy a seleccionar el primer número. Bueno, miren, con el mouse, una vez que he colocado igual, seguido, sin colocar espacio, nada, voy a darle clic al primer número que quiero sumar. ¿Cuál es? El 125. Entonces, le doy clic a esa celda. Miren, una vez que yo le he hecho clic, se ha seleccionado la ubicación de esta celda, ¿no? B6. ¿Por qué B6, profesor? ¿Recuerdas cómo se leen las celdas por columnas y filas, verdad? En este caso, la ubicación de esta celda es en la columna B y en la fila 6. Es por eso que aquí aparece B6. Entonces, estamos diciendo que en este recuadro queremos que aparezca la suma de este número más, vamos a colocar el más en nuestro teclado, más, ¿qué número? El 140, ¿no? En este caso es el segundo número. Entonces, le damos clic al segundo número. Nos aparece aquí B7, ¿verdad? Porque está en la columna B, en la fila 7. Entonces, ya está. Esta es la fórmula para la suma, ¿sí? Primero va el igual, después el primer número, es decir, la celda en donde se encuentra el primer número, más la celda en donde se encuentra el segundo número. Yo después, una vez que termino de hacer esto, lo único que tengo que hacer es presionar en la tecla Enter. Enter. Y miren cómo automáticamente me aparece el número. ¿Es correcto? 125 más 140, 265. Claro que sí, es correcto porque lo hemos confirmado. Ahora, ¿cuál es la diferencia, profesor, entre utilizar esta fórmula que aparece aquí arriba? Miren, acá está la fórmula que hemos utilizado. Profesor, ¿cuál es la diferencia de utilizar la fórmula y poner directamente el número? Bueno, recuerdan que en antes, cuando yo coloqué el número, el resultado directamente, y cambié la operación, no cambió el resultado, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a probar qué tal se comporta con la fórmula. Sí, vamos a sumar 125 más 100, el mismo número que colocamos en antes. ¿Cuándo debería salir? 225, ¿no? A ver, vamos a darle Enter, ¿sí? Miren cómo el resultado automáticamente acaba de cambiar. 225. Es como si la suma se hiciera automáticamente. Esa es la facilidad que nos dan las fórmulas, ¿sí? Cuando nosotros querramos utilizar Excel para hacer sumas restas con números incluso grandes, podemos utilizar esta fórmula para que se nos haga mucho más fácil, ¿sí? Vamos ahora a utilizar esta misma fórmula para las otras operaciones, ¿sí? Aquí, ¿cómo comenzamos? Vamos a hacer entonces, colocar la misma fórmula con el igual, ¿no? Colocamos el igual, seleccionamos la celda en donde se encuentra el primer número que vamos a sumar, el símbolo, en este caso, de la suma, y después el segundo recuadro que queremos sumar, ¿no? Es correcto, D6, columna D, fila 6, más la columna D, pero la fila 7, ¿no? En este caso, las dos celas están seleccionadas. Le damos Enter, y mira, ese es el resultado, 850 más 75 es el resultado. A ver si tienen a la mano sus hojitas de resolución. Es correcto, ¿no? 925, ese es el resultado. Aquí entonces vamos a regresar al anterior, que en este caso era la operación 140, ¿no? Ahí está. Entonces, miren aquí cómo tenemos ya, mediante fórmulas, nosotros también, si aquí le ponemos igualito 100, por ejemplo, para sumar, miren cómo el resultado va a ir cambiando, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros vamos a trabajar, utilizando esas fórmulas, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Sí, profesor, pero hay tres números. Exacto, lo único que tenemos que hacer es agregarle ese número más que faltaba. ¿Cómo? De la siguiente manera. Colocamos el igual. Recuerden el igual. Si ustedes no colocan el igual, no va a aparecer la fórmula. Así que tienen que colocar ese igual para que funcione, ¿sí? Seleccionamos la primera celda, pero esta vez vamos a seleccionar, ¿sí? La primera celda, en este caso, que se encuentra en la B11. Le damos clic. Después, ¿qué cosa venía? Dijimos el símbolo de la suma, ¿no? Ahí está. Seleccionamos ahora el segundo recuadro. Y vamos a agregarle uno más, ¿sí? Porque tenemos tres dígitos. Y seleccionamos el tercero. Entonces, le estamos diciendo que la fórmula dice que queremos que en esta celda, la de blanco, aparezca el resultado de este número más el siguiente número más el tercer número. Le damos Enter. Y miren cómo aparece aquí el resultado. ¿Es correcto? 16.950. Es correcto. Ese es el resultado que ustedes mismos me han enviado. Muy bien, y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí, ¿sí? Colocamos el igual. Seleccionamos el primer dígito más el segundo dígito. Ese es el tercer dígito más el tercer dígito. Enter. Miren cómo de manera rápida y sencilla podemos ya tener estas operaciones. En el caso de la resta va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Qué cosa crees que cambiaría en la fórmula? En este caso cambiaría el símbolo, ¿verdad? Porque no es suma. En este caso es resta. Eso es lo único que cambiaría. Miren entonces cómo va a ser la primera, la fórmula para la primera operación, ¿sí? Colocamos primero el mouse en el casillero en donde va a salir el resultado. ¿Con qué debemos empezar, dijimos? Con el igual, ¿verdad? Recuerden siempre el igual. Seleccionamos la primera celda. Y como dijimos, en vez de colocar el más, vamos a colocar el símbolo del menos, ¿sí? En su teclado también está. Colocamos el menos, entonces 638 menos, y la segunda celda. Le damos Enter y miren cómo nos aparece entonces aquí la resta. ¿Es 93? Claro que es 93. Sale el resultado correcto. Vamos a hacer exactamente lo mismo en las otras tres operaciones. Y van a ver que a medida que vamos utilizando esta fórmula se nos hace mucho más sencillo. Igual el primer número menos el segundo número. Enter. Listo. Miren cómo me sale aquí también el resultado. De la misma forma aquí. Igual el primer número menos el segundo número. Enter. Listo. Y por último vamos a colocar aquí la misma fórmula. Igual la primera celda menos la segunda celda. Enter. Listo. De esta manera entonces nosotros acabamos de conocer las fórmulas, ¿sí? Que nos van a permitir resolver operaciones matemáticas de manera más rápida y sencilla. Espero que te haya gustado la clase. Hemos culminado con este proyecto, ¿sí? De las operaciones matemáticas resolviendo estas operaciones mediante fórmulas. Ahora sí te voy a dejarte la tareita de tu libro, ¿sí? Que en este caso viene a ser la página número 83 y 84, ¿sí? Estaremos viéndonos entonces la siguiente semana y estaré esperando que me envíes tus trabajitos para poder revisarlos. Sí, nos vemos. Hasta la próxima semana.